Y continúa la fiesta, bienvenida mi gente, bienvenida, allá mi gente la renal, con cariño. Con la familia va a lo otro, vea, a la favor de bailar también. Con la familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. Con la familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. Y con cariño llegamos hasta Nueva York, para Cecilia, a que lo baile bien bonito nuestra música. La familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. La familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. La familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. La familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. Gabrielito Bumbaña, dejará de que baile nomás. Aunque en casa le mates, pero déjeme que baile la fiesta. ¡Exo! La familia va a lo otro, vea, a la familia va a lo otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!